Este proyecto lleva tres años, este es el cuarto. Este cuarto hemos decidido dar el paso a estarlo a todos. Invertir en el ciclismo o en otro deporte, en este caso el ciclociplismo, podría ser la natación. ¿Quién conoceis que tenga talento en el deporte? Fundamentalmente, la empresa se dedica a vender ingeniería, a vender conocimiento. Porque si no, no tenían la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!